a lo largo de la guerra de ucrania el poder artilero ruso ha puesto un ridículo a toda la otan pues por ejemplo el consumo de proyectiles de artillería desde el principio de 2024 ha sido en el peor de los casos de 7 a 1 a favor de rusia tal como lo afirma el teniente general iván javrilyuk viceministro de defensa en un artículo para ucranian forum publicado el 18 de marzo del mismo año si tenemos en cuenta que ucrania dispara como mínimo 100.000 proyectiles diarios y máximo 8.000 estamos hablando de que rusia puede estar disparando entre 42 mil y 56 mil proyectiles diarios como mínimo en comparación estados unidos produce 28 mil al mes con miras producir 57 mil unidades para el 24 y 100 mil para el 25 pero incluso esta cifra es sobre inalcanzable y en suma igualar la producción doméstica rusa es imposible para la otan pues espera que rusia produzca o recondicione alrededor de 4,5 millones proyectiles este año según estimaciones ministerio de defensa de estonia esto se suma a las municiones que recibe de corea del norte e irán tal cantidad ingente de artillería rusa ha hecho del campo de batalla un auténtico terreno lunar que ha aterrorizado hasta el más curtido soldado ucraniano puede ser un especialista un superhombre pero si un proyectil vuela hacia ti te habrá sido dijo rusland un solo de 47 años el cuadragésimo tercer cuerpo mecanizado separado de ucrania para febrero 2024 los soldados ucranianos en primera línea de combate alzaban la voz al arma ante la falta de artillería y de munición para seguir asistiendo frente a la superior rusa es evidente que si seguimos sin munición perderemos la guerra afirma un soldado ucraniano en el frente la artillería se distingue por ser uno de los elementos más demandantes en el ámbito logístico dentro de los conflictos militares esto se debe a que su eficacia depende no sólo de disponibilidad de munición en grandes cantidades sino también de la capacidad para transportar y suministrar estas municiones de manera eficiente y continua al frente de batalla esto incluye desafíos como el almacenamiento seguro el transporte rápido y la entrega precisa lo que requiere una planificación y coordinación extensas para mantener ritmo las operaciones de combate y es que la logística constituye el pilar fundamental de cualquier ejército y conflicto siendo crucial para el desarrollo y sostenimiento de operaciones militares su importancia radica en la capacidad de proveer de manera eficiente y resiliente el soporte necesario para mantener las operaciones a lo largo del tiempo adaptándose a los desafíos y demandas del conflicto teniendo en cuenta esto la efectividad logística de rusia en mantener un alto ritmo de disparos durante el conflicto en ucrania refuta las críticas por sus capacidades logísticas esto plantea interrogantes sobre cómo rusia logra transportar un volumen tan considerado de proyectiles a ucrania la respuesta ya hace en su herencia el sistema logístico soviético predominantemente basado en una extensa red ferroviaria el cual ha demostrado el ser más eficiente y confiable para un país de vastas dimensiones como rusia facilita el movimiento continuo de suministros a través de largas distancias el ferrocarril ha sido por décadas el sistema de comunicación y transporte más importantes del país convirtiéndose en parte su propia base económica desde la época zarista las vías férreas han estado en constante evolución y expansión consiguiendo su auge durante la era soviética donde las vías de rusia no sólo comunicaban los extremos del país sino que se adentraban hasta los países del pacto de varsovia durante la era soviética se construyó una red ferroviaria extensa para conectar instalaciones militares y centros de mando en toda la unión soviética adoptando un ancho de vía de 1.520 milímetros estableció un sistema inaccesible para occidente especialmente alemania en su invasión a la urs debido a diferencias en los estándares de vía tras la disolución de la urs rusia heredó gran parte de esta red conservando más de 85 mil 200 kilómetros de vías que facilitan una conexión integral a lo largo del país manteniendo así una ventaja logística significativa esta gran red férrea ha traído consigo grandes ventajas ya que en la era soviética el país puede desplegar y mandar todo su personal militar a cualquier punto del país o de europa en sólo cuestión de horas pero para manejar eficazmente esta gran logística rusia estableció una serie de unidades conocidas como brigadas de apoyo técnico material mto unidades especializadas se encargará de asegurar el flujo constante de suministros y material tanto dentro como fuera de sus fronteras fortaleciendo así su capacidad de respuesta militar en cualquier situación el mto es una fuerza especializada diseñada para mantener una red logística móvil y flexible en el campo de batalla se encarga de mover el material por vía férrea pero también cuenta con sus propios vehículos para hacer uso de carreteras y autopistas un mto se compone de los batallones cada batallón posee 408 vehículos de transporte que se configuran de la siguiente manera 148 de carga 206 especializados y 48 remolques por lo que en total hablamos de que una brigada mto posee 816 vehículos listos para suministros material en el frente asimismo cada batallón puede transportar 1870 toneladas de carga combinada que son 1190 toneladas de carga seca y 680 toneladas líquidas pero esta fuerza no sólo está conformada a nivel de brigada sino que puede ser configurada para convertirse en un batallón y una compañía mto y cada una sirve para sostener esfuerzo de guerra de una fuerza del siguiente nivel por ejemplo la brigada mto sirve un batallón el batallón mto a una división y la compañía mto a un regimiento la flexibilidad de las brigadas de apoyo técnico material mto rusas optimiza el uso de las redes ferroviarias del país para desplegar rápidamente recursos esta capacidad heredada del sistema soviético se extiende también ucrania un antiguo estado soviético con una extensa red ferroviaria propia de 19.790 kilómetros lo que refleja una herencia compartida en estrategias logísticas y de movilización en el caso ucraniano es la zona oriental del país aquella que tiene la red ferroviaria más densa ya que la zona más industrializada de toda ucrania sin embargo en la actual guerra esta zona industrial está prácticamente bajo manos rusas destacando centros industriales como siberodonex makmut adipka y mariupol a pesar de esfuerzos ucranianos por destruir las vías durante las batallas rusia ha logrado reconstruirlas rápidamente asegurando así una logística eficiente para sus operaciones militares y minimizando la necesidad de recursos adicionales pero claro no puedes adentrarte en la profundidad enemiga solo por vías férreas y siempre necesitarás otros caminos para llegar a un objetivo y es aquí donde entran los camiones los vehículos mto pueden hacer uso de toda clase de caminos por ejemplo los camiones rurales han demostrado su eficacia todoterreno y pueden sondear la mayoría de trampas naturales que se puedan presentar en ucrania esto permite que una unidad mto pueda atravesar una gran gama de obstáculos para cumplir con su labor de mantener una logística completa y extensa en ucrania sin embargo ocurre un fenómeno muy curioso en este caso la gran presencia de vías en esta zona del país ha generado una lucha intensiva por su control en muchas ocasiones hemos mencionado estas conexiones como en la batalla de bakmut donde en su momento comentamos que la ciudad fortaleza gozaba de una extensa red de comunicaciones tanto por vía férrea como por autopistas y caminos secundarios debido a esta característica los rusos libran primero una lucha por hacerse con el control de dichos medios para sostener sus campañas y operaciones si este objetivo no se puede conseguir se recurre a comprometerlas en este último caso vemos lo sucedió en adipka donde las rutas logísticas ucranianas fueron hostigadas a tal punto que se reportaban unidades de cazadores rusos que se asenteaban al lado de las mismas esperando a que camiones y vehículos ucranianos cruzaran para atacarlos cuando una línea es asegurada es usada al máximo de sus capacidades para sostener una operación y esto permite que fuerzas tan exigentes como las unidades de artillería dispongan de reservas de proyectiles tan grandes que son capaces de obtener su fuego por horas y meses gracias a que las vías rusas y ucranianas comparten el mismo ancho los rusos se pueden dar el lujo de transportar sus materiales de las fábricas y plantas hasta el frente de batalla sin restricción alguna un mto dependiente de las vías puede desplegar en cerca de 12 horas por lo que es capaz de reponer pérdidas y entregar nuevo material hasta dos veces al día desde el interior de rusia incluso desde iskhev en cercanías a los montes rurales como un paréntesis en isep kalashnikov conocido oficialmente como el consorcio kalashnikov destaca por su amplia participación en el sector de la defensa rusa abarcando desde la producción de sus icónicos rifles hasta diversas municiones aunque su fama mundial se debe principalmente a la fabricación de armas ligeras su capacidad para adaptarse a las necesidades de las fuerzas armadas incluye potencialmente la producción de componentes para municiones de diversos calibres entre ellas los famosos proyectiles de 152 milímetros retomando esta compleja red logística nos explica muy bien por qué lotes de tanques vehículos y suministros llegan demasiado rápido ucrania el mejor ejemplo lo encontramos en la tercera entrega de tanques de la planta ural vagón sabot este lote fue suministrado en agosto 2023 el tren que lo transportaba fue grabado en plena mañana saliendo a la planta y en menos de 15 horas ya había vídeos de los tanques siendo desplegados en el frente según foreign affairs en 1923 rusia revivió 1.200 tanques y 2.500 vehículos blindados que anteriormente estaban almacenados a largo plazo mientras producía 200 tanques nuevos o modernizados según algunas fuentes mensualmente para que se lleven una idea francia uno de los ejércitos más grandes de la otan apenas tiene entre 200 y 220 tanques por si todo eso no fuese poco los rusos han comenzado a construir más vías para comunicar otras zonas de ucrania con el fin de mantener esta versatilidad de movimientos y de suministros la más importante de ellas es la red que comunica a rusia con crimea lo que le permitirá entregar suministros a la península de forma rápida y segura pero esta red es relevante no sólo para crimea sino también para la rápida transferencia de una gran cantidad de refuerzos y suministros a la región de zaporilla por esto es que ha ganado autoridad en las fuerzas rusas ya que el uso de esta vía es híbrida diseñada para brindar un servicio tanto militar como civil por lo que su finalización supone que las fuerzas rusas apostadas al sur del país tendrán una red logística más extensa y sólida que la que poseen actualmente sin embargo esta dependencia a las vías ha sido duramente criticada por los panfletistas burlan a ser los aproximadamente 20 mil locomotores que rusia posee pero ignoran las capacidades de los mismos además las operaciones de cabeza de línea de avance son más que un simple transbordo de la carga del tren al camión implicar recibir y clasificar la carga reembarcar por unidades específicas y almacenar el exceso en depósitos transitorios debido a naturaleza peligrosa la carga militar es necesario preparar el terreno para que la carga pueda mercenarse en entornos seguros y distribuidos han pasado ya dos siglos desde que apareció la locomotora a vapor y en todo este tiempo no ha existido un medio de transporte tan viable y eficaz como el ferrocarril un tren es capaz de arrastrar cientos de toneladas así como recorrer enormes distancias en una guerra un medio así que provee un sistema competente capaz de transportar enormes y valiosas cargas hasta la línea de frente en pocas horas dentro de este mundo se dice que una locomotora es efectiva si es capaz de arrastrar cinco veces su peso la 2te 25k esta locomotora por excelencia de rusia y posee 147 toneladas de peso eso ya no son indicios de su gran capacidad de carga ahora dado que el peso promedio de un proyectil de 152 milímetros es de unos 46.5 kilogramos se estima que la 2te 25k podría teóricamente transportar hasta aproximadamente 15 mil 806 de estos proyectiles demostrando su impresionante capacidad de arrastre en el contexto militar pero también rusia dispone de tres trenes blindados para sus operaciones en ucrania los cuales han sido designados como volga yenisei y baikal se trata de locomotoras gemelas fuertemente blindadas cargastran dos vagones armados para su defensa dispone una batería antiaérea su 23 1 de 23 milímetros lanzagranadas automáticos ametralladoras y sistemas varios la propia locomotora está equipada para contrarrestar la actividad de sabotaje y reconocimiento estos trenes cumplen diversas funciones que van desde el simple patrullaje por las vías conquistados por rusia pasando por el conocimiento de zonas calientes con un equipo de drones además de que se encargue de salvaguardar las vías de suministro y acudir a sus reparaciones y las circunstancias lo requieren incluso puede destruirlas también se les ha visto llevar material pesado a puntos críticos del frente e informes chinos mencionan que uno de ellos sirve como unidad de entrenamiento tanto para fuerzas chinas como rusas a pesar la disponibilidad de otros medios de transporte como barcos y aviones las vías ferroviarias han sido predominantemente utilizados en este conflicto por ejemplo aunque el famoso aire 225 puede transportar hasta 250 toneladas de carga la mayoría de los aviones tienen una capacidad máxima de carga de apenas 16 toneladas lo cual resulta insuficiente para los niveles masivos de material requeridos en esta guerra en materia marítima la logística del mar de azov también es importante pero dado que el transporte por barco implicaría primero el traslado por tren y luego el transporte por mar se vuelve una opción menos eficiente y más costosa en términos de tiempo y recursos pero con una línea férrea tan extensa y compleja como la que cuentan ambos países sumado a la enorme disposición de locomotoras que tiene rusia puede transportar miles de toneladas de suministro por toda ucrania en pocas horas y a bajo costo mantenido su exhaustivo ritmo de disparos por día y reponiendo rápidamente sus pérdidas en conclusión la logística militar ha sido un factor determinante en el desarrollo y resultado del conflicto en ucrania el gran poder artilleroso respaldado por una eficiente cadena logística ha desafiado las expectativas y puesto en evidencia las limitaciones de la otan en este ámbito la capacidad de rusia para mantener un ritmo de disparos masivo respaldado por una producción y suministro constante de proyectiles ha impactado sin efectivamente en el campo de batalla generando un terreno devastador y desafiante para las fuerzas ucranianas en el campo de batalla generando el gl还 en el peligro de asunción fígico traición volcánica y las caras de estas Offices de la conocimiento del bosque comprensionando la forma en el campo de batalla generando entre las fuerzas ucrania en el campo de batalla volcánse para el pasar al لهanzuario manages de suministro en estrense entonces el campo de batalla a la necesidad de control